Bienvenidos a Aprendiendo con Esportsnomics. Es momento de la época del año en la que el deporte ráfaga es el protagonista y en esta su gustada sección, mis queridos aprendices, vamos a conocer un poco más de la NBA. Para conocer un poco más de la National Basketball Association y de lo que hoy significa como modelo de negocio, hagamos un repaso en su historia. El inicio. Hagamos un salto en el tiempo hasta 1946, año en que se fundó la Basketball Association of America mismo nombre que mantuvo hasta 1949 cuando se fusionó con la National Basketball League para formar la NBA. Esta liga surgió como un complemento a la oferta deportiva en Estados Unidos para aprovechar el receso de la National Hockey League, la NHL. Así es, buscando dar más espectáculo a nuestros amigos sobrinos del tío Sam, los amantes del deporte ráfaga crearon una liga que más tarde se convertiría en un éxito comercial. Por lo que un grupo de visionarios empresarios encabezados por Max Case, editor del New York Journal American y Walter Brown, presidente del Boston Garden Casa de los Celtics, formaron la BAA, que en un principio constaba de 11 franquicias. Habrían surgido entonces las bases de lo que hoy conocemos, mis queridos amigos aprendices, como la NBA. Aunque no todo se mantuvo con felicidad, pues en el año de 1967, viendo la penetración que estaba teniendo la naciente liga, un grupo de vivarachos empresarios formaron la ABA. No, me refiero a la American Basketball Association, la ABA. Misma que tan solo tuvo una vigencia de 9 años, pero para fortuna de todos nosotros, los amantes del baloncesto, nos dejó a equipos como los Denver Nuggets, los Indiana Pacers, los hoy Brooklyn Nets, y los San Antonio Spurs. San Antonio. Los Años Dorados. Mis queridos centenials y uno que otro millennial que anda por ahí perdido y que piensan que la NBA se reduce a figuras como Stephen Curry o LeBron James, este es el momento donde les pido que saquen su cuaderno de apuntes para que conozcan a los grandes nombres que han formado a esta liga. George Mican. Antes de Anthony Davis, por ahí de los años 50, llegó a escena uno de los mejores centros en la historia de la NBA. Con sus 2.08 metros de altura, el basquetbolista de los Lakers de Minneapolis ganó 7 títulos de liga y 3 galardones de máximo anotador gracias a su jugada especial que era el ganchito. Sí, ese mismo que tú aplicabas en la cancha de la SECU porque no alcanzabas a llegar al aro. Con sus características gafas gruesas, el apodado Mr. Basketball fue quizás la primer superestrella de la NBA. Bill Russell. El histórico de los Celtics de Boston durante sus 13 años de carrera ganó 11 títulos, de los cuales 8 fueron de manera consecutiva. Con 21.620 rebotes en toda su carrera, Bill Russell es considerado uno de los mejores defensivos en la historia de la NBA. Sí, mis queridos aprendices, si el día de hoy conocemos a los Celtics y a su dinastía, en gran medida a los de Boston se lo deben a este hombre que vino a revolucionar la NBA y el basquetbol. Wilt Chamberlain. Wilton Norman Chamberlain o Wilt para los compas es sin duda una gran leyenda de la historia de la NBA. Con 71 récords personales que van desde anotaciones en un partido hasta rebotes o ser el único jugador en la historia en anotar 100 puntos en un solo partido, este es posiblemente el jugador más dominante que la NBA ha visto. En tu cara, LeBron. Chamberlain ganó un total de dos títulos de la NBA y fue llamado en 13 ocasiones al juego de estrellas en su paso por los Warriors, los Philadelphia 76ers y los Lakers de los Ángeles. Karim Abdul-Jabbar. Bueno, en realidad su nombre era Ferdinand Louis Salcindor Jr., pero al cambiar su religión al Islam, todos conocemos a este exjugador de los Bucks y los Lakers como Karim Abdul-Jabbar. El creador del Skyhook o el ganchito volador, por su peculiar manera de lanzar el balón desde sus 2.18 metros de altura, jugó 20 años en la NBA y aún ostenta el récord de más puntos anotados en su carrera con 38.387. Cuando se retiró a sus 42 años, lo hizo como el máximo anotador, reboteador defensivo y el que más minutos disputó en la historia de la NBA. Ahí nomás, humildemente. Aunque es calvo, pero... Irving Magic Johnson. En la década de los 80s, irrumpió un novato en la NBA que al poco tiempo se ganaría el cariño del público, conquistó títulos y tiempo después se convirtió en una de las máximas leyendas en la historia del deporte ráfaga. Y pensar que todo comenzó teniendo que reemplazar en la final contra los Philadelphia 76ers a Karim Abdul-Jabbar, quien salió con una lesión. Ganó un total de cinco campeonatos con la Quinteta de Los Ángeles, además que el también conocido como Showtime es el único jugador hasta el momento en ganar un MVP como novato en las finales de la NBA. ¡Michael Jordan! ¿Es un lunitud? ¡Ajá! ¡Puede ser! Su majestad, Gold, His Ernest, Air Jordan, Así es, mis queridos aprendices, Michael Jordan es el mejor jugador en la historia de la NBA, aunque se enojen los seguidores de Kobe o de LeBron o los Chairos. ¿Y por qué? ¿Porque tú lo dices? ¡No! Los datos simplemente son fríos. Ganó seis títulos de la NBA sin perder una sola final, diez títulos de máximo anotador en la temporada, cinco MVPs de temporada regular y seis MVPs en las finales. ¿Cuántos tienes tú, LeBron? El invitado 14 veces al All-Star Game marcó un antes y un después en la historia del deporte ráfaga y marcó un legado en los años 90 que hasta el momento no parece tener sombra. Las ganancias. ¡Qué ganancia la de Francia! Y es gracias a esas figuras que la NBA se ha consolidado financieramente y es un éxito comercial como marca. El pasado draft de la NBA movió 3.019 millones de dólares divididos en los 48 mejores jugadores de la liga. El valor promedio de las franquicias de la NBA es de 2.000 millones de dólares, aunque mis amigos Knicks de Nueva York doblan esta cifra teniendo un estimado de 4.000 millones de dólares de valor, según la revista Forbes. El promedio de ganancias por equipo el año anterior fue de 61 millones de dólares, una cifra que dobla la cantidad obtenida hace apenas dos años. Los derechos de televisión son uno de los mayores éxitos que se ha anotado la NBA para crecer como marca y apenas en 2016 se firmó un acuerdo de 24.000 millones de dólares con vigencia hasta 2025. Pero para que este espectáculo lo siga haciendo, el aficionado tiene que sentarse en las butacas más cómodas y consumir los mejores hot dogs y cervezas de la Unión Americana. Por lo que la inversión en renovaciones y nuevas arenas ha sido una asignatura que la NBA ha puesto a todas sus franquicias. Un ejemplo son los 524 millones de dólares que los Milwaukee Bucks invirtieron en el Pirate Forum, su nueva casa, o los 1.000 millones de dólares que invirtieron en el Chase Arena, los Golden State Warriors. Chase Arena, el Chase Arena, el Chase Arena, el Chase Arena. Si a esto le sumamos los 100 millones de dólares que equipos como el Utah Jazz ha invertido en la renovación de su estadio, nos damos cuenta de la importancia que tiene para la NBA otorgarle a sus aficionados sedes de primer nivel. Y es así como conocimos un poco más de cómo surgió la NBA y por qué el día de hoy es una de las ligas más exitosas del mundo. Y yo que creía que los Harlem Globetrotters eran los únicos que le sabían a este negocio de las clavadas. Nos vemos en un próximo episodio de Aprendiendo con Sportsnomics. Adiós.